¿Alguna vez han ido a un festival de música? Bien quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole Ser taxista no es tan sexy como crees En el 2018 yo tenía mi grupo de amigos y una vez dijimos Vamos al Tecate para el norte ¡Calo Marrano! ¡Sí! ¡Sí! Lo malo es que no podíamos ir ¿Por qué? En primer lugar nos quedaba bien lejos Y en segundo lugar No teníamos dinero Ay, bueno, así Pero un amigo tenía coche y dinero Bueno, más bien su papá tenía coche y dinero Y su papá era de los típicos de Ah, pues mi cuñado trabaja ahí Le pedí unos boletos y me dio dos Uno para mi hijo y otro para uno de sus amigos Éramos un grupo de tres amigos El de los boletos, otro amigo y yo Y el otro amigo como tenía trabajo no podía ir entonces Soy el elegido Yo ya me hacía en el festival de música hasta que unos días antes ¿Por qué el boleto extra mi amigo se lo dio a su nueva novia? ¡Rick! De acuerdo, ¿qué fue eso? Esa chica la conocí una semana antes Y me dijo que la llevaría a ella y no a mí Por favor, por favor no digas eso